Confenalco Antioquia Confenalco Antioquia La cual es un estreno en el festival Donde estaremos en un conversatorio Con Raúl Soto, su director Él es realizador audiovisual Documentalista Y fotógrafo Y ha sido participante y jurado El Comunicativo de Aparecerte Mejor Estaremos presentando El segundo entierro a Alejandrino La película el día sábado 18 de septiembre A las 4 de la tarde en el Teatro Municipal De Jardín. Invitamos a toda la comunidad Antioqueña, a todos los realizadores Y participantes Del Festival de Cine a que asistan A esta gran programación de Confenalco Antioquia En el sexto Festival de Cine de Jardín